Hola, ¿cómo están? Entre el siglo XVII y el siglo XVIII existió un formato musical llamado Concierto Grosso que se trataba de un pequeño grupo de músicos, de dos a cuatro generalmente, que tocaban contra una orquesta de mayores dimensiones. En esta ocasión yo hice un Concierto Grosso en un movimiento para cuartete de cuerdas y orquesta sinfónica. Me han comentado varios amigos y críticos que mi música es de por sí ecléctica. Sí les puedo comentar que dentro de mi eclecticismo, esta es ecléctica sobre lo ecléctico. O sea, agarré un poquito del estilo de Bach, del estilo de Mozart, de Beethoven, de Stravinsky y de Shostakovich, inclusive un poquito de Pérez Prado, los metí a la licuadora, le eché un poquito de sal y pimienta de un servidor, le aprendí y aquí tienen ustedes la obra que llamé Conversación para cuartete de cuerdas y orquesta sinfónica. Que la disfruten. Saludos desde Acapulco. Saludos desde Acapulco. Saludos desde Acapulco. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video!